¿Cómo deshacerte de los ojos hinchados instantáneamente con remedios naturales? Usar remedios naturales para la hinchazón debajo de los ojos y las ojeras son signos de que tu cuerpo está reteniendo demasiados líquidos. Esto tiende a suceder cuando los pequeños vasos sanguíneos debajo de tu piel filtran líquido a los tejidos circundantes, causando bolsas en los ojos y acumulación de líquido. Ahora, todos tienen ojos hinchados de vez en cuando, lo que puede ser causado por la falta de sueño, una mala alimentación, haber estado llorando o el estrés. Sin embargo, si tienes este problema a largo plazo, es posible que necesites comenzar a hacer cambios en tus hábitos alimenticios para ayudar a eliminar el exceso de líquido en tu cuerpo y devolver la piel alrededor de tus ojos a la normalidad. En este video voy a compartir contigo algunos de los remedios naturales más rápidos para deshacerte de los ojos hinchados de inmediato. Este video es solo para fines educativos, así que habla con tu médico si tienes edema a largo plazo. Remedio número 1. Huevo frío. Uno de los remedios más rápidos y simples para reducir los ojos hinchados en 20 minutos es la aplicación de huevo frío. Simplemente toma dos huevos del refrigerador y sostén las cáscaras contra la piel hinchada de tu rostro. Esto funciona como una compresa fría que mejora la circulación y ayuda a drenar el líquido intersticial de alrededor de los ojos. Remedio número 2. Té verde. También deberías intentar beber dos tazas de té verde orgánico todos los días para ayudar a drenar el exceso de líquido de tu piel. El té verde contiene catequinas que mejoran la circulación sanguínea para ayudar a prevenir que los capilares filtren líquido alrededor de tus ojos y rostro. Para drenar el líquido más rápido, también puedes remojar dos bolsas de té verde en una taza de agua caliente y dejar que la mezcla se enfríe. Luego, recuéstate en una posición cómoda y coloca las bolsas de té frías sobre tus ojos hinchados. La cafeína dentro de este té ayuda a tensar la piel y reducir la hinchazón muy rápidamente. Remedio número 3. Patata cruda. Raya una patata fría del refrigerador y exprímela en unas capas de gasa para compactarla. Luego, aplica la pulpa sobre tus ojos cerrados durante 20 minutos para reducir la hinchazón y las ojeras en tu piel. El jugo de patata contiene una enzima llamada catecolasa que tiene propiedades aclaradoras para la piel. La temperatura fría de la patata también ayuda a contraer los vasos sanguíneos para reducir la hinchazón. Remedio número 4. Jugo de cáscara de sandía. ¿Sabías que la sal o el sodio hacen que tu cuerpo y tu rostro retengan agua? Mientras que el potasio ayuda a liberarla. El sodio y el potasio trabajan juntos en el equilibrio perfecto para mantener tus células y tejidos hidratados, pero no saturados de agua. Sin embargo, si tienes ojos hinchados, rostro redondeado o hinchado, o ojos cansados por mucho tiempo, es muy probable que simplemente no estés obteniendo suficiente potasio en tu dieta. Usando un extractor de jugos, extrae el líquido de la cáscara verde alrededor de la sandía y comienza a beber esto todos los días. La parte verde de la sandía está cargada de potasio y promoverá el equilibrio de líquidos y drenará el exceso de humedad de tu rostro y ojos y otras partes de tu cuerpo. Puedes notar que orinas más a menudo y esto es una buena señal a medida que la retención de líquidos comienza a salir de tu cuerpo. Remedio número 5. Claras de huevo. Rompe los huevos que usaste anteriormente y separa las claras de las yemas. Bate las claras de huevo hasta formar una pasta blanca y rígida y luego aplícalas suavemente en tus párpados y áreas hinchadas usando un pincel suave o un paño. Deja que repose en tu piel durante 10 a 15 minutos hasta que se seque y luego enjuágalos suavemente con agua tibia. La proteína de albúmina de los huevos tensa la piel muy fina alrededor de los ojos, lo que ayuda a reducir la humedad superficial en la piel y a eliminar las bolsas. Remedio número 6. Rodajas de pepino. Toma un pepino frío, corta dos rodajas gruesas y colócalas sobre tus ojos durante 20 minutos. El pepino tiene un efecto hidratante que ayuda a que tus ojos se sientan menos cansados. El ácido cafeico y la vitamina C en el jugo de pepino son antiinflamatorios y pueden reducir los tejidos hinchados. Similarmente a la patata, también tensa suavemente la piel para reducir la apariencia de bolsas o hinchazón. Remedio número 7. Diente de león. Para ayudar a tus riñones a eliminar el exceso de líquido que se almacena debajo de tu piel a través de la orina, comienza a tomar cápsulas de raíz de diente de león de 500 miligramos tres veces al día. Esta hierba es un diurético muy potente que ayuda a liberar el líquido atrapado en cualquiera de los tejidos de tu cuerpo. También es muy eficaz para reducir la hinchazón en las piernas y los pies, por ejemplo. Además, es rica en potasio, lo que nuevamente promueve el equilibrio de líquidos. Y el diente de león apoya al hígado en la eliminación de toxinas y el exceso de hormonas que pueden estar contribuyendo a la retención de líquidos. Remedio número 8. El aloe vera. Aplica un gel de aloe vera orgánico de buena calidad en la piel debajo de tus ojos usando un algodón. Déjalo reposar durante 20 minutos antes de enjuagarlo con agua tibia. Ten cuidado de no dejar que el gel de aloe vera entre en tus ojos, ya que puede picar. El aloe vera contiene glicoproteínas y polisacáridos que reducen la inflamación y la hinchazón. También ayudan a hidratar la delicada piel debajo de los ojos para mantener la piel tensa, pero menos propensa a retener agua. Remedio número 9. Aceite de vitamina E. Perfora una cápsula de aceite de vitamina E y aplica suavemente, sin frotar, este aceite en la delicada piel debajo de tus ojos usando un algodón. Esto ayuda a mejorar la circulación sanguínea y a reducir la inflamación en la zona para drenar el líquido intersticial. Este remedio tiende a tener un efecto más duradero que algunos de los otros remedios. Sin embargo, si tus ojos hinchados vuelven una y otra vez, realmente necesitas entender qué está causando esto en primer lugar y luego tratar esa causa subyacente. Así que vamos a profundizar un poco más y echar un vistazo a las razones más probables de por qué tus ojos se están hinchando en primer lugar. La causa más común es comer demasiados azúcares, alimentos a base de harina y carbohidratos procesados. Estos alimentos se convierten en un azúcar llamado glucógeno en tu cuerpo, que se une al agua y causa retención de líquidos alrededor del rostro. También necesitas comer muchas verduras cada día para cumplir con tus requerimientos de potasio. El potasio es necesario para ayudar a equilibrar los niveles de líquidos en tus tejidos y reducir el efecto negativo de retención de agua causado por la sal o el sodio. Comer demasiado MSG, glutamato monosódico, que se encuentra en alimentos rápidos y alimentos pre-envasados, también contiene mucho sodio y causa hinchazón en el cuerpo. Los bajos niveles de albúmina o proteínas en la sangre causados por daño hepático o renal también pueden hacer que el agua escape del torrente sanguíneo y se acumule alrededor de tus ojos y otros tejidos. Los problemas cardíacos como la hipertensión, por ejemplo, también pueden causar que tus capilares filtren líquido en los tejidos alrededor de tu rostro. No dormir lo suficiente puede elevar una hormona del estrés llamada cortisol y esto puede causar retención de líquidos. Y si no bebes suficiente agua, tu cuerpo tiende a almacenar más agua en tus tejidos como un mecanismo de supervivencia. ¿Cómo prevenir los ojos hinchados de manera permanente? Ahora que has aprendido sobre algunas de las causas y algunos remedios rápidos para ayudar a drenar el líquido de alrededor de tus ojos, es hora de explorar cómo arreglar el cuerpo desde dentro de manera holística para evitar que los ojos hinchados vuelvan. Así que vamos a empezar. Si tu problema de ojos hinchados es más severo o quieres resultados más rápidos, comienza a tomar de 1,000 a 2,000 miligramos de citrato de potasio en agua diariamente. Esto y eliminar los carbohidratos reducirá drásticamente la hinchazón en todo tu cuerpo. También debes incluir alimentos ricos en potasio para cumplir con tus requerimientos diarios comiendo ensaladas y verduras cada día. En particular, coles de bruselas, brócoli, aguacates, rúcula, acelga suiza, zanahorias, apio, tomates, calabaza, todas las verduras de hoja verde o el jugo de cáscara de sandía. Elimina completamente el azúcar y los alimentos a base de harina de la dieta, como panes, pasteles, panqueques, galletas, refrescos, dulces, etc. Para reducir el glucógeno y, por lo tanto, reducir la retención de líquidos. También debes evitar el MSG glutamato monosódico, eliminando las comidas para llevar y comenzar a cocinar tus propios salteados frescos, sopas y parrillas en casa. El alcohol también puede llevar a la deshidratación y retención de líquidos, así que limita esto tanto como sea posible. No deberías estar bebiendo alcohol todos los días. También deberías encontrar un agua mineral de buena calidad y beber al menos 1 a 2 litros de esto por día. Esto mejorará la circulación, eliminará los riñones y mantendrá el equilibrio de líquidos. Si tienes sobrepeso alrededor del abdomen o tienes un hígado graso, usa cápsulas de leche de cardoliofilizadas. Estas mejoran la salud del hígado y el equilibrio de proteínas en la sangre. Recomendaría cambiar a sal marina celta o sal del Himalaya en lugar de la sal de mesa. Esta sal contiene más minerales traza y no tiene agentes de relleno, lo que ayuda a equilibrar los niveles de sodio y nuevamente promueve el equilibrio de líquidos. Comienza a comer vallas de pigmentación oscura como arándanos, moras, frambuesas y fresas todos los días. Estas están absolutamente cargadas de antioxidantes y vitamina C, que fortalecen los vasos sanguíneos y capilares para evitar la fuga de líquidos debajo de la piel. Incluye ejercicio cardiovascular y entrenamiento de fuerza en tu rutina semanal para apoyar a los riñones en la regulación del equilibrio de líquidos y prioriza dormir al menos de 7 a 9 horas de sueño de calidad cada noche. Duerme en una posición ligeramente elevada para ayudar a evitar que el líquido se acumule debajo de los ojos usando una almohada extra. Debes saber que el estrés eleva el cortisol, lo que hace que tus tejidos retengan más líquido. Así que incorpora técnicas de reducción del estrés como yoga, respiración profunda, meditación o caminatas largas en tu rutina. Y para mantener la piel debajo de tus ojos elástica, tensa y combatir los efectos del envejecimiento, también puedes centrarte en aumentar el colágeno y la elastina en la piel. Mira este próximo video que he colocado en tu pantalla ahora para obtener más información. Muchas gracias por ver otro de mis videos. Te deseo mucha salud, riqueza y felicidad.